Marieta Son, te loю, ¿verdad? No, no lo no lo sa Che a Venezia l'amor Se fa' El mundo retta Digo no, no, che meglio no Costo a fare del si e del no Muere un pombo Muere un pombo Costo a fare del si e del no Muere un pombo El mundo retta Ma guarda che spettacolo La luna se da l'argento No perder el sentimiento, cosa te voy mi sé, solo hay ton de cupo y voy hay colombelle, y son de que por las estrellas, pero no me pido, no. Tic, 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 que me dices no, pero me sé que te va, que te voy, tic, 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 manca y uno lo sabe, que a Venesia la voz se va, y no te voy a etar. Digo no, no que vengo, no, costo a fan de si y del no, muere un punto, muere un punto, costo a fan de si y del no, muere un punto a tu que no. Va bien, va bien, finimos a mi chavo en altra strada, que fue una bahia usada, no so si te conviene, Mi cercherò felicità, per farti un bel dispetto, Miro che no permetto, perché te voglio me. Tic, 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 che me dices sí, manca a mi se me batta il cuore, tic, 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 tà, manca a lui lo sabe, que a Venesia la voz se va, Ingondo età, Ingondo età, Ingondo età, per a un pa' di.